RECORRIENDO CON SALVADOR Un lugar a visitar cuando decidas conocer España es la ciudad de Santiago de Compostela, la cual acuden millones de turistas cada año de diferentes nacionalidades. Estos van a contemplar sus atractivos religiosos y muchos de ellos llegan tras recorrer el camino de Santiago. Santiago de Compostela se caracteriza por ser un lugar de peregrinación, asimismo también por combinar lo que es la historia y las costumbres religiosas. Un viaje a esta ciudad no tiene desperdicio, sobre todo si inicias tu recorrido por la famosa Catedral de Santiago. Asimismo puedes contemplar el Hostal de los Reyes Católicos para albergar a los peregrinos que finalizaban el camino de Santiago. La Casa del Cabildo se caracteriza porque posee una hermosa fachada barroca. Cuatro plazas que no debes dejar de visitar. Una es la del Obradoiro, plaza principal de la Catedral. La de Inmaculada que también se llama Azabrachería, en reconocimiento a los artesanos que trabajan en la Zabache, elaborado por piezas de joyería. Plaza de la Quintana es la segunda más grande de la ciudad y uno de los sitios favoritos para sentarse, darse un descanso a los pies y observar todo el entorno. Y la Plaza de las Platerías, así llamada en recuerdo de los plateros, que allí ejercían su industria. Luego de conocer los diferentes atractivos religiosos aquí en Santiago de Compostela, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales RecorriendoConSalvador.com para que vean este interesante video y otros dentro y fuera del país. Hasta la próxima. Recorriendo con Salvador ¡Gracias!